¡Ahí! Mami tan linda tan solo consigue un beso Consigue mami que es lo que quiero de ti Si tú me quieres muchacha no me niegues eso Tan solo un beso que es lo que quiero de ti Consigue un beso, consigue un beso Consigue un beso, muchacha consigue un beso Ay mamita bonita tan solo consigue un beso Oye mamacita mira que vale un millón de pesos Consigue un beso, consigue un beso Consigue un beso, muchacha consigue un beso Amambroseando, matar y deliraron Amambroseando, dame un besito en el bebo Consigue un beso, consigue un beso Consigue un beso, muchacha consigue un beso ¡Eh! Mira como digo mami que cosita rica te ve Mira como dice mambo al derecho y al revés Consigue un beso, consigue un beso Consigue un beso, muchacha consigue un beso Consigue un beso, consigue un beso Consigue un beso, consigue un beso Consigue un beso, muchacha consigue un beso Si tú me quieres regritar, por favor consigue menso, tan solo yo a ti te pido, mamacita solo un paso Consigue menso, consigue menso, consigue menso, muchacha consigue menso Si tú no me quieres, me quieres la otra, y si tú no me quieres corazón, vaya para allá con eso Consigue menso, consigue menso, consigue menso, muchacha consigue menso